hola rosy querida cómo estás hola muy bien encantada siempre de estar con ustedes gracias cariño nuestra musicóloga una de nuestras musicólogas favoritas rosy rosy a mí me encanta la bachata es un ritmo que me fascina de verdad que me fascina aunque fue durante mucho tiempo un ritmo proscrito un ritmo muy mal visto es nuestra la bachata rosy claro que sí esto es un género claro como un género musical es dominicana hacia dónde se remonta los 60 o antes mira eso hay que ser una de mis preguntas favoritas de la bachata porque la bachata aquí en la isla tiene como dos historias paralelas tiene una historia y es que la acepción de bachata el uso de la palabra bachata está en los relatos del siglo 18 siglo 19 como una fiesta vamos a la bachata vamos a una fiesta bueno mi abuela cuando estaba viva me decía que ella de joven iba a las bachatas o sea que eran fiestas mira qué interesante y en esas fiestas o bachatas se tocaba toda la música que era popular en esos siglos por lo tanto la guitarra dominicana y las cuerdas dominicanas están presentes en la música popular desde antes pero el género no se llamaba bachata hasta los 60 ya como la conocemos como tal pero como proceso de instrumentos de cuerda que se veamos que había mucho género incluyendo el merengue que se tocaban con instrumentos de cuerda por lo tanto para hablar de bachata hay que hacer esa excepción la historia de la guitarra y los instrumentos de cuerda en nuestra sociedad y de la bachata como un género a partir de la década del 60 del siglo pasado y qué instrumento de cuerda tenía el merengue se tocaba tres se tocaba cuatro en el merengue así claro que sí antes del acordeón el merengue pre acordeón se tocaba con instrumentos de cuerda así el tres y el cuatro son una como una guitarra chiquita es un instrumento de cuerda es un tamaño de guitarra o sea lo que tú oyes esa guitarra que tú oyes así finita de de la bachata es un cuatro claro que a diferencia por ejemplo de cuba y de puerto rico ellos sí conservaron los los instrumentos de cuerda vernáculos en el son lo mantiene la música y la mantiene aquí con la llegada del acordeón al merengue digamos que hubo paulatinamente una sustitución porque el acordeón tenía una sonoridad más amplia y daba como bueno se hizo muy popular en el cibao y hasta el día de hoy es el instrumento que la gente conoce con el merengue típico pero realmente el merengue típico se tocaba con cuerdas con cuerdas ok una cosa rosy esta música era una música campesina no era porque no tenía el permiso para ingresar en los grandes salones donde los que estaban eran las grandes mandas si la digamos que como estilo musical se se recluyen nuestros campos y con nuestros campesinos claro y las guitarras eran rudimentarias hay que tomar eso en cuenta o sea hay todavía bachateros contemporáneos que dice que cuando niños hicieron su primera guitarra a mano así o sea que eso viene desde desde los tiempos coloniales no se trae los instrumentos de cuerda pero aquí con la ecología naturales lo que había fue que se fue adaptando el instrumento por lo tanto por eso es que los bachateros son virtuosos de la guitarra si son virtuosos de la guitarra y por lo general autodidactas también además que es una tradición folclórica realmente el tener esa maestría tocando rosy una pregunta la bachata era de una zona en específica del país esa es una y dos el que se haya expandido afectó en el sonido original a lo que tenemos ahora yo diría que no la bachata a diferencia del mente del merengue no que es como el otro género más popular en primer lugar la bachata que se comenzó a grabar que no que es la que se tiene el registro del inicio de la bachata en una bachata como decía cuco baloy que era como un bolero de guitarra sí con quién quiénes fueron los precursores quiénes fueron los precursores cuando se comenzó a grabar calderón sí bueno de hecho calderón hay un libro no el primer bachatero del mundo porque se toma en cuenta como la primera grabación o el primer ícono de la bachata pero realmente recuerdo que cuco baloy hace mucho tiempo dijo que aquí en el país esa esa música de cuerdas era popular y que había versiones dominicanas que lo tocaban pero que no se llamaba bachata era como un bolero rítmico un bolero de guitarra y él mismo con los ahijados llegó a hacer música de ese tipo pero ya luego como se le pone el nombre vamos a decir se le pone el nombre es que calderón rafael encarnación y esos los que primero comenzaron a ser difundidos y luego obviamente lo insegura que para mí es el bachatero insignia porque es el que influyó más en el estilo interpretativo pero 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 calderón calderón estuvo primero que el año añadito bueno hay un libro que se llama el primer bachatero del mundo de autoría de maribel contreras y de y del mismo calderón porque como entrevistas basado en entrevistas donde se le considera como el primer bachatero del mundo tal vez por la como datan las grabaciones pero lo curioso es que la voz de calderón no era una voz bachatera para nada es una voz bachatera no 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 él era de bolero era una voz de bolero no es la voz de un año añadió no es la voz de no es la voz de un pan y agua para nada ese año ya miento por eso para mí lo insegura de como el cantante insignia es el canon del que todos tomaron interpretativamente ok entonces nosotros comenzamos con este josé miguel calderón yo tuve la oportunidad de entrevistar a josé miguel calderón varias veces de presentar a josé miguel calderón lo cual en ese momento yo no tenía el conocimiento de de lo que significaba este señor al paso de los años bueno pues ya es un referente obligado del mundo de la bachata josé miguel calderón josé manuel josé manuel josé manuel calderón es es un referente obligado del mundo de la bachata comenzó como preguntaba ámbar era por el sur o era por el norte o era por el cibao bueno por lo general era del cibao no podemos decir que nación encima porque todos sabemos que se toma como referente las grabaciones todos vivían aquí en la capital por ejemplo josé manuel calderón luís segura y el otro que se me olvidó el nombre pero que también pan y agua al leonardo pan y agua eran de diferentes partes del país había uno que era más del este creo que luis segura de mao de mao claro era de mao es de mao ahora yo diría que sí que la línea noroeste es donde más bachateros han surgido y entonces eso geográficamente en la cultura quiere decir algo también aunque hay bachateros del sur bachateros del este luis díaz decía que cada región tenía su estilo de bachata pero tú te acuerdas que había un solterito del sur ay qué lindo se oye ese nombre y rafo el soñador también que era de barahona y ahora en la actualidad a gente danielito segura muchos son del sur y tienen su tímbrica sobre todo en la manera de cantar pero en el este por ejemplo está ramón torres bachateros muy originales pero en la parte del sur central hacia bayaguana monteplata está chicho severino que también es como muy original aunque la mayoría estén en la línea noroeste creo que cada región tiene bachateros como muy originales muy muy típicos de sus zonas pregunta obligada rosy porque hay tan pocas mujeres bachateras muy buena pregunta eso es un fenómeno que he leído y estudiado de que es un poco como paradójico que cuando surge la bachata hubo mujeres bachateras al principio sin embargo sin embargo luego queda el bachata había una que se llamaba marita claro que sí marita que una cantautora no después susana susana silfa claro 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 pero antes de ella estaba melida melida la sufrida y esa influencia obviamente de las mujeres que cantaban música bolero jívaro de puerto rico eso hay que tomarlo en cuenta también y que eso influyó mucho aquí en el país y una pregunta es rosy siempre ha sido bajo la línea de la marga y del desamor que se ha escrito bachata o sea toda la vida esa ha sido la línea de música de estos autores y cantantes pero blanca aire y villafaña era 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 bachateras también exacto claro sí 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 claro no y por ejemplo y por ejemplo en la principio de los 90 vickiana hizo bachata claro claro pero no es la de nombre femenino la maerita la maerita salió de la bachata de la bachata el yo soy mal y seguiré siendo mala eso eso era bachata pero efectivamente no no es igual que con los hombres si hay no dime dime algo si nosotros vamos haciendo un pasado acercándonos hacia el pasado reciente cuando se le cambia la ropa a la bachata quien le cambia la ropa a la bachata es necesariamente juan luís o fueron sonia y y luís o o fue el torito quien quien le pone la otra ropa a la bachata mira excelente excelente pero yo creo que la bachata fue evolucionando de manera muy orgánica por ejemplo ya ese sonido de los 70 que estamos hablando ahorita 60 70 ya luego en los 70 gente como blaz durán blaz durán y ese era otro sonido pero también estaba el sonido de eladio romero santo que era un merengue con cuerdas eladio romero santo por lo tanto todos esos son vestidos que tiene la bachata ahora a nivel mediático hay un momentum a principios 90 obviamente el disco de sonia silvestre de sonia y luis díaz y ahí está ahí estaba ahí estaba mi guachima me salvó quiere dormir yo quiero andar y yo quiero andar y andrecito rey andrecito rey víctor víctor no hizo bachata también claro víctor víctor hizo bachata y muy buena bachata en el vivo así es mi amor y en el público no está mesita de noche bachata ya habían varios ropajes ahora a nivel urbano de una clase media que fue la que podía tener acceso de repente a esos medios de comunicación y de importar su música cuando y guerra con bachata con bachata víctor víctor si fueron esos tres y hay que mencionar a un importante dúo de los 90 también que fueron frank y odry franceara y odry campana bachata bachata mágica es verdad yo no me acuerdo de eso era muy buena muy buena bachata y en qué en qué momento la bachata dio un brinco y se montó en un avión y salió a recorrer el mundo en qué momento fue que la bachata empezó a tener tanta notoriedad a nivel internacional porque ciertamente hoy en día la bachata tiene más auge en países como japón alemania italia toda europa pero antes de la bachata llegó el merengue incluso había una orquesta que se llamaba la orquesta de la luz claro una japonesa japoneses hay que ella cantaba bellísimo ya no sabía hablar una gota de español pero era por poner la bachata de la luz a mí me encantaba tú tienes tú la vas a conocer rosy en qué momento fue que la bachata se montó en un avión y pudo recorrer el mundo con con nuestra con nuestros autores y con nuestros artistas bachata rosa de mormiguerra el inicio de todo eso fue de los 90 verdad el principio muy principio de los 90 y en ese momento rosy en ese momento el público que la consumía era un público joven era un público adulto o tuvo que llegar por ejemplo una aventura mochi y alexandra para captar ya esa generación más joven o no alexandra y catapultaron mucho la bachata a nivel internacional espectacular pero recuerden que el público dominicana que consumía la música de malviguerra era un público urbano clase media sí claro era otra élite no era estaba respaldado con una casa disquera que tenía muchas conexiones con iberoamérica que era verdad carácter 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 influyó en que se expandiera a en el público joven un nuevo sonido que lo más parecido fue lo que pasó luego con aventuras en cuanto al tema generacional y social ese boom creo que sí y también pues es una cosa a mí me gusta no sé si aquí en cabina piensan igual los bachateros tienen como un enigma y como un estilo porque te voy a decir una cosa no cualquiera puede ser bachata el chaval de la bachata para mí una cosa espectacular o sea el chaval es para mí yo honestamente te voy a decir para mí me están dejando de lado a luís a luís vargas y a luís vargas y obviamente esa es la segunda santísima trinidad no estaban al principio calderón luiseguro y pan y agua y de los 90 la bachata moderna obviamente raulín raulín rosa no fueron ellos tres realmente ellos tres fueron los que configuraron la bachata popular porque como le dije a juan luis guerra es casi una bachata pop exacto claro porque mira lo que quizás el término puede ser puede resultarle altisonante algunos pero eso es del argot de largot musical es del es una música con grajo dicen ellos sí 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 de hecho de hecho de hecho de hecho los intérpretes de bachata y los arreglistas lo que te decían está muy bien pero le falta grajo claro pueblo eso no es esa la expresión si son una jerga muy muy del músico popular le falta grajo es que también se siente la diferencia porque yo soy amante de aventura y de romeo me encanta pero el chaval jos casarante ese cuti cuti ese cuti cuti es que yo no sé pero eso es una maravilla eso es una maravilla incluso me atrevería a decir porque yo sí sigo mucho mucha gente de fuera que la bachata ha cautivado a los extranjeros porque esa está más fácil de entender y aprender a bailar que también es un ritmo muy sensual es muy chulo la verdad pero yo no sé si ustedes vieron un vídeo de pero porque no sí pero porque ella tiene un compromiso pero ese tema esto es para largo pero pero nosotros podemos escuchar un poco de bachata muy bien y tú dime a ver gracias a dios mira darte un ligero aporte a esto yo no soy muy de bachata pero como dice cristal que la bachata cuando cruzó el río cuando se volvió romántica cruzó que la plaza de la música de nosotros en nueva york sí entonces ahí cuando cambiaron unos cuantos románticos así como cambió la salsa romántico la bachata en nueva york se inundó eso pero pasó un fenómeno que lo mencionaron ustedes también monchi alessandra la llevó un poco para europa y juan luis la llevo mucho más para allá porque llegó hasta zonas orientales y víctor víctor y víctor víctor claro porque que es ser un dúo aunque aunque juan luis fue que explotó pero víctor víctor la mano y la voz de víctor víctor no podía faltar hay si es que esa bachata de víctor víctor era una bachata chula yo tengo mira de víctor víctor para mí para mí hay un disco que no es bachata en realidad pero tiene que oírlo soy el sortilegio la versión de víctor víctor sortilegio debo haberlo oído porque yo soy una un abrazo cariño un amigo que dice cada vez que lo lleva a chat que tiene música country le escucho adelante por favor antes le decían música de guardia y de cuero en el cibao de cuero música cuava y porque no no sé debe ser por lo del campo acuérdate que el clave con una leña para encender el carbón en la parte internacional hay que destacar que la bachata exportó a través de un no dominicano el jibarito del área claro claro era boricua y que lo llevó a toda américa latina hay verdad hay gracias muchas gracias hola hola buena adelante hola se le olvidaba que antes de la ñoñadito y todo eso había un señor de unos campos de villatapia por ahí que era flanquito que pegó los mejores éxitos y hasta viajó fuera que no recuerdo qué canción es esa que un señor que está viejito casi con 100 años y que vive en los campos y todavía a los mejores bachistas de esa época estuvo pegado y quién es ese cuál será quién es ese antes de la ñoñadito quién es ese o sea yo recuerdo a no guandulito no porque guandulito era guandulito era merenguero ese es el papá de marco llaroide guandulito en serio sí claro sí es el papá era merenguero merengue típico hola 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 le escucho le escucho escuchen el que analice lo que los demás escuchan no señor no señor discúlpeme pero antes de discúlpeme usted señor el que de pueblo no 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 discúlpeme usted señor pero antes del voy para allá de antony santos ahí había un chiquitica de leonardo paniagua y usted discúlpeme y usted discúlpeme antes de antony santos sin quitarle méritos a antony santos nosotros teníamos leonardo paniagua antes de eso nosotros antes de eso teníamos aún nosotros teníamos a un josé manuel calderón y usted me disculpa eso no es cierto difiero de usted ahí hola aló soy la y todo ese equipo cristal yo soy el chispero mi hermano hola cómo estás estamos muy bien en solo para mujeres señores la bachata es una una representación digna nuestra de nuestro folclore que hasta merengueros han grabado bachata como toño rosario que grabó ese tablazo enamorado estoy pero no todos los bachateros tienen como el swing todos los merengueros el swing para cantar bachata no sólo sergio vargas sólo sergio vargas toño rosario y no me recuerdo hay mi amor y el torito el torito es comprable rafa rosario y todo eso que no 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 señores tampoco hay que decirlo tampoco compro a toño como 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 tampoco compro a toño pero como como bachatero el torito el torito al torito le queda muy bien la bachata hola 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 le escucho si primera vez que llamo gracias a dios muchas gracias por llamarnos lo pude contactar el señor que mencionó el oyente anterior se llama antonio gómez salcedo ese yo no sé cuál es mi papá mi papá ramón marino cruz que ganó un festival claro en vía tapia ay pero espérate marino cruz saludo dile que le mande un saludo al doctor nieve gracias muy amable ya hola 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 y buenas le escucho el joven que llamó ahorita hablando sobre este señor que pasó lo que pasa que antony santo le dio un giro diferente a la bachata le dio un giro porque le incluyó instrumento al igual vino luego este muchacho romeo que ha internacionalizado lo mismo que juan luis guerra han internacionalizado la bachata pero antony santo tiene su cooperación en el sentido de que le dio un toque diferente porque anteriormente bueno bla durán también pero bla durán ya era lo que pasa que era 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 de contenido muy explícito el de bla durán pero también le dio un giro porque yo creo que antony santo era músico de bla durán y luego salió de bla durán y le dio un giro diferente a la bachata incluyéndole algunos instrumentos bien gracias gracias pero pero mira pero no es cierto que la bachata cogió ese auge por antony santo claro que no 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 claro que no es antony río tenía bachata sí aló sonia silvestre tuvo bachata claro que sí claro que sí hola 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 esto te iba a decir que antony río tenía bachata y muy buena y muy buena y muy buena el mi guachimán y tú quiero andar y a un marido reina toda su bachata hola 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 le hablas hermoso yo soy una señora que voy a cumplir dígame señora y soy 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 de la bomba de senovi san francisco de macuari digo me crié ahí y el único que era un bachatero de adelante que arrastraba todo eso bachatero bien para que no viviera antonio gómez al cero inclusive llegó a ese señor apellido este que tiene esto no creo que era y ese señor me sacó a un disco a mí que había un tipo el apellido saldaña que estaba enamorado de mí yo con 14 años ay dios mío y ese hombre le hizo que me sacara un disco a mí que le dicen ceneida ceneida y confesor gonzález lo sacó el de senovi también y el labio romero santo fue todo antes que antoni sí señora muy segura muchísimas gracias claro pues muchas gracias y lo único que yo me recuerdo era que andaba con un con un traje de san antonio donde quiera que yo yo fui a la mina una fiesta y más nunca volví porque era tan ratera la pieza hay mucha hay no daño mira como van llegando aló hola hola ay tiene que bajar el radio tiene que bajar el radio por favor por favor hola se fue hola 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 epa no pero no nos hagan de tumbarte por favor no nos hagan de tumbarte ajá y con lluvia escúchame escúchame mi corazón por favor que tú me sugieres que tú me sugieres no el el viernes dile que te voy a complacer dile que te voy a complacer ay sí elige cuál es tu favorito que te vamos a poner un chin de tu favorito cuál es tu favorito no yo yo soy un poquito más moderno eh a mí me encanta mucho la la de aventura no tanto la de romeo sino la aventura las primeras mi amor es que son nuevas chatas es que son nuevas chatas claro que sí es una de las que corta avena ponme la de ahorita Alejandro bueno si no es que las otras son corta avena esa que están poniendo esa de Seneida corta avena completamente pero el comentario que quería hacer justamente es que yo entiendo que la parte internacional aventura si aportó bastante claro que sí pero mira estamos viendo muchas reseñas de la historia pero en la parte internacional yo entiendo que tiene su mérito sí 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 por supuesto que la tiene claro que la tiene claro que tiene pero fíjense una cosa yo no sé si ustedes se dieron cuenta de una cosa que hizo que hizo Romeo Santos un tributo ¿a quién? a los bachateros de antes a los papás sí pero es que también a los papás es que es una bachata diferente porque la bachata que yo oí en Nagua cuando era chiquita no es la bachata de ahora para nada porque esa es no totalmente oiga hablando de merengueros han dejado por ahí Ale bueno un buen bachata pero no estamos hablando Ale sí Ale bueno tiene bachata sí es verdad es muy buena es verdad hola 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 buenas tardes buenas soy la hola felicidades por este tema de hoy gracias pues fue candela pura gracias muchas gracias muchas gracias es un apunto usted no ha mencionado a Villarona que también tiene una producción en bachata ay es verdad ay sí Fernando tiene una producción en bachata sí 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 ay sí te voy a buscar ok vamos a buscarlo vamos a poner un chinteso también hola atento a Chercha somos bachateros hola 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 ¿sabes qué es la bachata? sí me escucha totalmente díganos la bachata está muy ligada a nuestra cultura no solo porque tiraba de de los hechos cotidianos sino que ustedes con ese programa me han hecho recordar mi infancia yo soy de Gaspar Hernández nativo yo era en Santo Domingo hace muchos años y me recuerda que había unos señores mayores cuando yo estaba creciendo final de los 90 que andaban con unos radios de pila claro al hombro y con su casé de de esos bachateros y se sentaban en los colmados a tomar tiempo como esto andaban a ser asopados y es parte de me recordé de esos rostros que que lo tenía olvidado escuchando esa bachata de ese tiempo antiguo me recordé de ese momento de mi parte ay que hermoso que bueno que hayamos servido para eso muchas gracias dos más y nos vamos hola hola estos hombres que se recojan que es lo que tanto están llamando está dañando el mal de que es lo que pasa dime no te ponemos bachata dañándolo mi amor mi amor dañándolo mi amor mi vida no nos recoja porque poca cosa hay tan buena como bailar una bachata con un hombre que sepa bailar bachata que no abunda ya volvemos entonces es locutor productor de radio gestor cultural y me imagino que amante de la bachata y bachatólogo claro que sí Manuel ¿cómo estás? Dios muy bien muy bien muchísimas gracias ahí escuchando magnífico programa gracias por la invitación y es como decían al inicio de este segmento que la gente como que tiene como esa vergüenzita pero pues ya admití que le gusta es como un busto prohibido qué cosa tan grande es un gusto culposo totalmente culposo es verdad eso puede tener eso puede tener y tú corrígeme Manuel puede estar muy relacionado con lo que lo que era la música en sus inicios acuérdense que era considerado el merengue un baile lascivo y eso estaba o sea eso era se sentaba señores quien para los músicos Johnny Ventura que hace el combo show porque mientras tanto los músicos tocaban sentados y Johnny Ventura es el que se atreve a pararlo y a bailar no no solamente eso a pararlo y a vestirlo de la forma que lo vestía así es verdad era una especie de era una especie de Elvis del Caribe Johnny Ventura oye soy mezclado con James Brown por el baile claro entonces que lo que nos decían de la música de la bachata es que la bachata era música de guardia y música de cuero perdón la expresión pero así era así que le decían así era que se consideraba así es era así como se consideraba quizás podría ser quizás podría ser heredado esta vergüencita quizás puede ser ancestralmente heredada puede ser puede ser pero mira tú sabes que tú te pones a analizar por ejemplo la letra de la bachata como tal porque lo que te da es siempre ese tema de que le llamarán música de amar y es porque hay algo que no podemos negar en la bachata la mujer nunca está tú te fijas o no ha llegado y ya se fue ya lo sabe ya lo sabe ella no existe y buena no es y es mala y buena no es y es mala entonces esa es la tónica constante del lamento en las letras de las bachatas o sea es algo que tú puedes ver y también escuchaba porque ustedes mencionaban el tema de por qué las mujeres se han dado pocos fenómenos con la bachata si hemos tenido fenómenos bueno mi amiga Rosy Díaz mencionaba un par de ellas pero no olvidar por ejemplo Aridia Ventura Aridia Ventura la iria varaonera oye búscate una bachata por ahí de Aridia Ventura que la gente se va a recordar de una vez porque es que oye fue uno de esos hitos en donde la mujer salió a decir o sea es nuestro equivalente a Blanca Blancaire y Villafaña Blancaire y Villafaña de que también la mujer bebi y la mujer se amargaba también ¿por qué no? ¿tú sabes qué de Blancaire y Villafaña? Besos callejeros ay claro la canción que cantaba tarararantan no, esas pequeñas cosas y que me importa y que me importa que vivas con otra que originalmente quien la cantaba no era Miriam esa canción era del grupo de Belki Concepción y la cantaba si no me equivoco la cantaba Verónica ese tema se lo montaron a Verónica si no me equivoco pero búscate búscate algo de Aridia Aventura Aridia Aventura Alejandro vamos a ir a Aridia Aventura no era no era una música de grandes aspiraciones líricas no, para nada era una música de puro sentimiento era sentida así ciertamente y tú notas también digamos cierta deficiencia a nivel en la ejecución musical pero era con el sentimiento con lo que se tenía a mano fíjate que han ido mencionando a muchos a muchos personajes muchas personas que a mí no me gusta mucho entrar en el tema de quién fue primero que porque decía Rosy también que la bachata ha tenido muchos vestidos como ustedes preguntaban que quién le puso vestido quién le puso el traje no, no, no señor usted tiene que ver cómo ha ido permeando la bachata en el público cómo hemos tenido tantos tantas figuras y el público que está ahí que está escuchando puede dar fe de eso haciendo memoria por ejemplo tú tienes a un Rafaelito Encarnación que fue un primer fenómeno de masas en los años 60 a José Manuel Calderón que fue un pionero en las grabaciones a Luis Segura que de hecho Luis Segura fue guitarrista en un momento de Rafaelito Encarnación fue una figura distintiva a Leonardo Paniagua señor Leonardo Paniagua fue el primer bachatero que viajó a Nueva York y firmado por un sello disquero ¿en serio? sí Leonardo Paniagua o sea chiquitica chiquitica oye escuchen esto el equivalente de Tatico Enrique en el merengue típico que fue el que puso a los merengueros a ganar dinero fue Leonardo Paniagua porque los bachateros le pagaban la grabación de un disco 7 y 10 pesos por un disco y no tenían más derecho Leonardo es que siente un precedente que mira ok tú me pagas el disco pero es un contrato lo sencillo yo necesito o sea hay un tema económico ahí también con Guarachita con Guarachita fue con Guarachita con Radamejaracena entonces hay muchos digamos héroes héroes sin capa que están ahí detrás de la bachata luego vendría un Edilio Paredes un Blas Durán Marinito Pérez que era del este Juan Bautista el Chivo Sin Ley Ramón Torres hay había uno que se llamaba Robin Cariño Robin Cariño le viene de a mediados de los 80 los 90 por ahí pero Robin Cariño fue otra de las grandes figuras de esa generación de los Luis Vargas Antoni Santos Raulín que ya luego vendría Zacarías Luevera Jos Casparante El Camarón hasta llegar a Monche Alexandria Aventura o sea usted ven esa evolución de personajes y de lírica incluso también de vestimenta mencionaban eso del traje y el vestido sí porque eso influía también claro el flow bueno Zoyla tú recuerdas muy bien el show de mediodía cómo iba a vestir cómo iba a vestir los bachateros cuando lo llevaban al programa sí 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 esos latones y medallones colgando claro mi amor porque esa era la forma de demostrar bonanza claro claro ese era el que valentía a los raperos los bimbrines de los bachateros mi amor pero señores hoy día si yo le solicito una entrevista probablemente no me la da pero yo estoy en un disco de 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 Anthony Santos cómo como ay ay pero por qué no cobramos Zoyla no baila el perrito eso Zoyla sí está ahí sí 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 claro y porque no cobramos esos royalties no que voy yo a cobrar royalties son muchos años no mi amor ella bailó mucho con él con tal de que él con que me dé una entrevista yo lo tengo resuelto con que me dé una entrevista yo lo tengo resuelto pero pero hay un video mío bailando una una bachata de tú sabes de quién de 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 Anthony Santos nada más y nada menos que con Ramón Orlando oh sí 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 eso está en YouTube ciertamente hay una foto tuya que se han hecho memes de hecho también no no soy yo bailándola soy yo bailando con con un compañero camarógrafo con Moreno claro ay Dios mío sí 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 hacia dónde o sea se internacionaliza pero compite hoy en día en en presencia con el merengue Manuel la bachata internacionalmente yo no diría que compite sobrepasó de hecho una vez en una ocasión me comentaba un amigo que en unos pasillos de televisión dominicana Víctor Víctor le comentaba mira la bachata le va a pasar por arriba el merengue y tú subiste la carcajada que le soltaron pues efectivamente señor usted busca los headliners de los festivales musicales o de las por ejemplo en Italia en Europa principalmente Europa Italia Alemania Holanda y son los bachateros que no son los que tienen los 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 costes más altos los caché más altos hablen con Frank Reyes hablen con Romeo Santos por supuesto hablen con Joe Vera para que ustedes vean cuánto cuesta una entrada para ver unos artistas cuánto tiempo hemos tenido tratando de traer al chaval y no puede porque está girando todo el tiempo internacionalmente o sea no solamente tocando aquí claro y es importante resaltar eso ese auge que ha tenido la bachata en otros mercados donde ustedes ven que por ejemplo en Corea y en Japón están solicitando bailadores de bachata porque profesores de bachata claro es que si yo no me equivoco hay un video si no me equivoco hay un video de los Beckham bailando bachata no salsa es salsa es salsa no es bachata pero del video que tú andas es la esposa de Ronaldo si no es la que tú dices lo Beckham bailando salsa pero si por ejemplo si tú te pones a ver tú ves muchos asiáticos tú ves muchos japoneses tú ves muchos chinos y muchos rusos bailando y muy disciplinados apasionados del mundo de la bachata o sea hay gente que viene incluso yo supe Manuel pudiera decirme ahí que ahora mismo aquí se organizan tour para llevarlo a experiencia tipo lo carrandal o sea la gente va a esas discos a bailar bachata y son europeos y asiáticos para mí no es bachata de verdad eso es como no pero muchos tours y la gente paga mucho dinero gracias por mencionar eso en primer lugar el tema de ese turismo de baile turismo de danza podríamos decir ese es uno segundo lugar se organizan festivales a nivel global de bachata sobre todo entre España y Portugal e Italia y alguien mencionaba ahí el tema de que eso no es bachata que se baila si hay que tener mucho cuidado con eso porque hay un género musical surgido en los 80 llamado kizomba que es muy parecido a la bachata es como una mezcla como de afrobeat con una salsa o un song mezclado con rumba y se baila como bachata pero no es bachata hay que tener cuidadito con eso que no confundir la kizomba que aquí está muy de moda la kizomba si tú supieras muy de moda sí muy de moda sí está muy de moda Alejandro pon un chingo Alejandro oye 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 eso no es bachata y que es eso Manuel eso no es bachata mira eso es lo que podríamos llamar bacharengue bacharengue eso es bacharengue exacto el famoso bacharengue hay que hablar con Edilio Paredes el hombre del batidor Edilio Paredes es uno de los también artistas que despuntó bastante en los años 70 al incursionar en el tema de la inclusión de las cuerdas de metal quien introduce las cuerdas de metal en la bachata es Blas Duran pero lo seguirían otros tantos pero ese swing que le mete y que le impregna el merengue de cuerda pero como medio bachateado con ese tin con tin metido ahí es Edilio Paredes señores ustedes sabían que el año antepasado Edilio Paredes la prestigiosa Rolling Stone revista Rolling Stone lo incluyó en el puesto 244 de los 500 mejores guitarristas de todos los tiempos del rock wow si eso está ahí señores pero eso no cualquier cosa no 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 oiga le voy a traducir así breve breve lo que dice el puesto 244 dice Edilio Paredes quien hace la transición del bolero campesino a la bachata contemporánea y finalmente puede hacerse un lugar dentro de la música afroantillana dentro de su discografía con esa mezcla de música de los 60 y los 80 y en donde él reivindica esa apariencia exquisita de lo que suena en el pueblo o sea así define a los Rolling Stones a ese señor dominicano Edilio Paredes pero tú te vas y vas a buscar los demás artistas que siguen haciendo bacharengue que es el mismo Vlad Durán quien seguiría un discípulo suyo que estaba en su grupo que es Luis Vargas pero quien estaba con Luis Vargas Luis Vargas un duro en la guitarra quien estaba con Luis Vargas Antonio Santos Antonio Santos era con todo respeto pero como se diría ahora popularmente el Guaremate de Luis Vargas o sea andaba con él siempre para arriba sabes de esa rivalidad que ellos tenían de la edad musical que gracias esperemos que sea superado personalmente pero también quien andaba con con Antonio Santos era Raulín Rodríguez o sea fíjense ustedes cómo esa herencia va recalando de uno hacia otro en generación en generación hasta que tenemos ese sonido de esos merengues bachateados que es como se le conoce popularmente el bacharengue uno de los cultores en los 90 es Zacarías Ferreira todos esos merengues ahí Zacarías buenísimo pero a mí me dice una cosa Luis es un tremendo guitarrista pero una cosa espectacular ahora tú sabes que tiene de particular el bachatero el fraseo o sea es un fraseo super claro y con honrosas excepciones muy buena muy buena pronunciación sí sí fíjate que sí muy buena dicción muy buena un amigo le hablaba de que la bachata es nuestro country yo me permitiría corregirlo o quizás agregarle algo más no la bachata no es nuestro country es nuestro blues pero fíjate que el country sí es campirano muy campesino muy del campo muy del del redneck como se le dice popularmente y a veces hasta de manera peyorativa en el norteamericano del campo pero nosotros somos más del blues por ese punteo como dice no solo el fraseo también de la de la voz de cómo se pronuncia y se vocaliza sino de cómo eso se transmite a la misma guitarra las cuerdas de la guitarra es muy importante ese detalle lo que es el fraseo tanto vocal como de las cuerdas es lo que identifica una bachata perdón hace mucho sentido porque si nos ponemos a pensar la mayoría de los bachateros tienen voces muy robustas y cantan muy bien precisamente de que no necesariamente todos los merengueros pueden ser bachateros sin embargo que hay muchos bachateros que se les puede dar muy bien otros géneros pero si nos ponemos a pensar la mayoría de los bachateros cantan y muy bien pero no es solamente eso es el tema del fraseo es el tema del fraseo y eso que tú dices es el fraseo de la voz y es el fraseo del instrumento y la coordinación y la coordinación de ambos la coordinación de ambos claro totalmente ahí va lo de Eladio dale vamos a ver Eladio el hombre de Zenobí saludos Alejandro no no listo Alejandro se te perdió se te perdió el de Eladio Paredes se te perdió el de Eladio Paredes el batidor búsquense el batidor búscate el batidor Alejandro Eladio Paredes es lo que Alejandro lo busca yo yo le tengo un dato yo le tengo un dato perdóname sobre alguien hablaba del merengue el merengue como bebe de la bachata hay una orquesta de San Pedro de Macor y llamada Orquesta Moderna 23 bueno hoy gané la serie serie 23 y fue la primera orquesta de merengue que adaptó una bachata a merengue una de las primeras registradas y es Pena de Luis Segura wow ay mira que choc también si 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 es el primer merengue que se trae de la bachata porque Pena fue un fenómeno estamos hablando del 82 83 sigue siendo uno de los de la bachata sigue siendo todavía es que el crossover tú lo podías hacer de merengue para bachata pero de bachata para merengue era complicado y quedó bien esa canción de merengue y ellos se atrevieron ellos se atrevieron a eso aparece en youtube también ese track porque yo no vi a Alejandro esa canción dale Alejandro muévanlo muévan esos pies mujeres ay lo necesitamos mucho que no enchinchen mucho y a nosotros no hay que enchinchar mucho Alejandro no queda uno ay 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 vamos un momentico a publicitar ya volvemos de doña Zayda y y y y y y Vlad Durán ajá o sea cuántos temas tú crees que le permitió doña Zayda no que le prohibió que le permitió no llegan a cinco Manuel no llegan a cinco sí 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 mire yo yo recuerdo que don Freddy Veragogo tenía una sección en el gordo de la semana donde el semanal hacía este hacía eco de esas resoluciones de doña Zayda ajá y había un set donde ponían una estufa y quemaban discos de cuarenta y cinco a modo simbólico de que estaban prohibidos ajá por colocarlos en la ¿tú recuerdas eso? claro ¿y quién encabezaba? ¿quién? sí eh Vlad Durán mi compueblano mi compueblano porque era de Edenagua mira tú tú no tenías un dato Manuel sí sí mira pero antes de eso rapidito ustedes pusieron antes de irnos a la pausa comercial un tema el envidioso para mí es uno de las primeras bachatas de tiradera porque eso es Luis Valga pero claro obviamente pero claro ¿a quién habrá sido? vamos a dejarlo ahí mira el dato siguiendo con ese crossover que fue determinante quizá la orquesta moderna 23 mucha gente no recuerda mucha gente no casi nadie se acuerda de esa orquesta pero una bachata que caló tanto que se metió en el gusto popular a ritmo de merengue fue una de Ramón Torres el poeta miren la historia viene con Diomedes Núñez que por cierto estaba muy mal de salir para que pueda recuperar y que sus compromisos y también su vida personal pueda seguir adelante ojalá 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 Diomedes así es amén Diomedes era trompetista y solo para las fiestas de la orquesta liberación de Andrés de Jesús como director esto es un poco de historia el maestro tremendo él y la realista Juan Valdés que es pianista eran seguidores de la bachata y andaban en una guagua con un radito en las fiestas cuando iban de pueblo en pueblo y a través de Carlos David quien era el cantante titular en esta ocasión junto a Alex bueno de la orquesta de la liberación le piden a bienvenido de Karen que se puedan grabar un tema que ellos querían adaptarlo y adivinen cuál fue bueno pues fue las estrellas brillarán de Ramón Torres y ese es el primer éxito de una bachata en merengue porque así es que Diomedes se da a conocer en el mundo de las grabaciones y eso es importante recordarlo como la bachata fue subiendo escalones escalones hasta llegar hasta donde la tenemos en el día de hoy y algo que hay que tomar en cuenta se menciona mucho el hecho de que en internacional hizo la bachata en un congreso que se realizó en el Centro León hace unos años quedamos todos como al unísono con una resolución de una resolución tácita entre nosotros diciendo que quien internacional hizo la bachata quien fue fue el dominicano que se llevaba los casetes en las maletas eso es verdad que se llevaba porque nosotros somos nosotros donde quiera que vamos el dominicano se va a la gira y esa nostalgia esa nostalgia de extrañar tu país y de ser más patriótico porque lo extrañas y por eso son y por eso eran tan exitosas esas giras claro porque el dominicano tiene razón tienes razón mira tú totalmente recuerden eso de que yo me fui pero yo no me fui yo me fui pero yo no me fui literal literal y eso está y eso está tan lastimosamente presente digo lastimosamente presente porque en mi ejercicio como psicoterapeuta la mi mayor mi mayor trabajo está con dominicanos de la diápora y cuando por lógica por un tema de protocolo tú preguntaste cuánto tú te fuiste y por qué te fuiste y cómo fue tu proceso de adaptación y cuál es tu aspiración la constante este no es el sueño que me prometieron y tu tu máxima aspiración volver tener una tierrita en mi pueblo y ese el proceso de adaptación no 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 fue tan fácil el proceso si yo me pudiera devolver yo me devolviera o sea ese yo me fui pero yo no me fui eso es categórico eso es literal eso es de los finales de los 80 principios de los 90 ese comercial de claro de yo me fui pero yo que en ese entonces era codetel yo no sé si tú te acuerdas del anuncio que era era esta muchacha en ese tiempo existían los teléfonos públicos y ella tratando de explicar es que yo me fui pero yo no me fui y el dominicano te doy toda la razón el principal promotor y exportador de la bachata fue el dominicano que se la llevaba en un casete que se la llevaba en el alma bueno mire yo les puedo decir que yo ahora mismo estoy en la ciudad de Nueva York yo estoy aquí en Brooklyn y hay una comunidad muy fuerte dominicano no quieren ustedes saber señores lo que es ustedes meterse en esa línea del tren C y el tren L cuando nos metemos en bodegas o en espacios de latinos que se escucha la bachata y el merengue típico o sea se lo digo de primera fuente porque me toca ver y no me sorprende ya al principio si no me chocaba me sorprendía pero ya no porque es que representamos una comunidad tan grande acá muy grande que eso eso es común escuchar bachata 24 horas donde quiera que ustedes se movan pero saliendo del tema si internacionalizamos la bachata de ese modo y claro gracias a otros artistas mencionamos a los Víctor Víctor a los Juan Luis Guerra a los Blas Durán que fue el primer bachatero en hacer gira Europa en los 70 hay que tenerlo presente a Blas Durán y sus peluches pero miren miren hasta donde llega la bachata que en estos últimos 10 años artistas como Zetan Gane el español Robi Draco Nati Peluso Manuel Turizo o Rosalía han grabado bachata un abrazo para ti y bien que le queda la bachata Rosalía un abrazo para ti Manuel un abrazo gracias por acompañarnos no nos cierres la puerta volveremos contigo muy pronto gracias Manuel un abrazo en ti un abrazo a todos los compatriotas nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere los compañeros del Sol de la Tarde están aquí quédense con ellos por favor un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo